Les presentamos las noticias de hoy miércoles 19 de abril Reportan asalto en dos autobuses Uno que iba a Mazatenango y otro con dirección a Restauleu Se reportaron dos asaltos a dos autobuses El primero de rutas nacionales iba entre Santa Lucía Coctumalguapa a Mazatenango Mientras que el segundo de Rápido del Sur iba de Cuyotenango a Xuchitepeque a San Sebastián Restauleu De acuerdo al reporte de las autoridades, el primer asalto Los cuatro individuos lograron escapar Mientras que en el segundo fueron capturados los tres asaltantes Más de 6.700 arbustos de hoja de coca erradicadas en Livingston Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI En coordinación con el Ejército de Guatemala Erradicaron 6.741 arbustos de hoja de coca en fase de crecimiento En un campo de 842.62 ubicado en su dirección de Livingston y Zabal Con un evalúo aproximado de 67.420 quetzales Capturan a presunto responsable de dar muerte a su conviviente En el caserío Taxlamita Sinaú Altaverapá Fue capturado Ricardo de 27 años de edad Esto luego de que vecinos del sector lo retuvieran Acusándolo de ser el presunto responsable de darle muerte a su conviviente de 25 años de edad Según indicaron los vecinos, el detenido realizó disparos Hiriendo a su conviviente quien falleció en el lugar Se incautó una pistola la cual presume fue utilizada para cometer el hecho Desarticulan bandas de presuntos asaltantes En una pronta intervención policial Agentes de la Comisaría de Retauleo Capturaron a 4 presuntos asaltantes en el kilómetro 183 Ruta K2 Su dirección del municipio de San Sebastián Los aprendidos fueron identificados como Pedro de 30 años Roberto de 26 años Josué de 32 años Y Rebeca de 36 años Luego de que los agentes fueran alertados Que de Mazatenango al departamento de Retauleo Se dirigía un autobús El cual sus pasajeros eran víctimas de asalto Por lo que de inmediato unidades del sector Inician operativos de búsqueda y localización Para apoyar a los pasajeros Detienen con fines de extradición en Colombia Afemicida Pedido por Perú El gobierno de Colombia anunció Que mantendrá en detención preventiva Con fines de extradición Al venezolano Sergio Tarache Porra Quien fue arrestado el pasado martes en Bogotá Y está acusado de haber quemado viva A su expareja peruana de 18 años En las calles del casco histórico de Lima Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo